Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Pelones, Dugar de Jazz. Tocarán para nosotros esta oportunidad en guitarra el señor Matías González, el saxo el señor Rob K, el contrabajo el señor José José González y el batería el señor José José Acevedo. Tocarán para nosotros, bienvenidas, 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 bienvenidas. Tocarán para nosotros, bienvenidas. Tocarán para nosotros, bienvenidas, bienvenidas. Tocarán para nosotros, bienvenidas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!